en estos temas de árboles, de medio ambiente, ¿cómo ves lo que ocurrió en Unison? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto, buenos días a ti y a todo tu auditorio. Pues lamentable, ¿no? Lamentable, Hermosillo es una ciudad con pocos árboles y pues que terminen así, dando este espectáculo, pues es triste, ¿no? Bueno, desde tu perspectiva, bueno, es una provocación obvia, ¿no? Del incendio, como dice también la autoridad, ¿consigues con eso? Claro que sí, claro que sí, o sea, las palmas, en Hermosillo, las palmas son un elemento importante del paisaje, son muy abundantes, están bien distribuidas, pero son susceptibles a quemarse, principalmente cuando no reciben, digamos, un mantenimiento frecuente, porque, como ya lo mencionó ahorita, la persona que entrevistaba antes que yo, las hojas maduras tienden a acumularse y prácticamente quedan como si fueran antorchas, ¿no? O sea, es decir, es muy fácil que se quemen, pero bueno, el día que ocurrió esto, pues se presentaron las condiciones sinópticas adecuadas para un incendio, ¿no? Viento, baja humedad relativa, altas temperaturas, pero definitivamente el incendio, pues, debió haber sido provocado por alguien, ¿no? ¿Cuántas, hay alguna contabilidad, cuántas palmeras hay en la ciudad? Mira, nosotros hicimos un estudio más o menos en 2016 y determinamos que hay una palmera en una de cada diez banquetas y del patrón total de reforestación de la ciudad representan el 5%. Claro, están más concentrados, pues, en áreas comerciales, en estacionamientos, edificios públicos, ahí es donde las vemos, las vemos más concentradas, pero eso es más o menos la proporción relativa que hay. La palma, la palma abanico es una palma nativa y tenemos dos tipos de palma, una que le llaman palma de California, que es una que crece más chaparrita y rechoncha, y la palma mexicana, que son como las que estaban ahí en el centro de las artes que crecen delgaditas y altas, ¿no? Pero todas tienen esta característica que acumulan materia seca, hojas muertas. Entonces, yo pude ver algunos videos y en uno de los videos que tomaron, por ejemplo, por la calle Rosales, se ve perfectamente una palma con todo este material seco acumulado, incluso se ven algunas personas ahí que más o menos las personas, una persona estirando el brazo pudiera alcanzar, digamos, esta acumulación de materia seca, ¿no? Entonces, y dadas las condiciones que había, las condiciones sinópticas, pues basta con que se hubiera prendido una de ellas para que se hubiera esparcido el incendio a las, creo que ocho o nueve palmeras que estaban ahí, en ese sitio, ¿no? Sí, es lo que dice, que por eso fue rápido, de cómo se consumó, por ejemplo. Entonces, tenemos una palmera de por cada diez banquetas, son el 5% de los árboles en Hermosillo. Sí, más o menos, pero como te digo, están concentrados obviamente en áreas comerciales, edificios públicos, que es donde más las vemos, como es el caso aquí en la universidad. Yo creo que el llamado sería a todas las escuelas, ahorita muchas escuelas están abandonadas, entonces, y a tratar de darle mantenimiento a las palmas. Hay muchas ciudades donde es obligatorio y hasta te multan, si no las mantienes bien podadas, ¿no? Para quitarle este material seco. Podarlas, bueno, y no ensuciar la ciudad, porque por lo que me dice aquí también el zacate y la basura provoca mucho incendio, 70%, 1,540, bueno, 1,066 incendios, 1,540, y 1,066 son por zacate y basura, es muchísimo. Sí, efectivamente, o sea, la ciudad de Hermosillo fue emplazada en terrenos que eran campos agrícolas abandonados, o agostaderos, ranchos ganaderos, ¿no? Entonces, había aquí praderas de zacate y bufel, prácticamente, ¿no? Entonces, el bufel es una maleza urbana que también tiene la propiedad de acumular tres o cuatro veces más materia seca que los pastos normales, los pastos nativos. Entonces, genera también un potencial de incendio muy alto. Nosotros hace rato que nos dimos cuenta de esto, yo de andar por la ciudad observando, cada ratito veía al cuerpo de bomberos apagando incendios en lotes baldíos, y siempre, siempre estaba el pasto bufel presente, ¿no? Entonces, si bien es cierto hay basura, el pasto bufel viene siendo como el detonador, ¿no? del incendio. Entonces, sí, definitivamente, yo creo que lo primero, como en otras ciudades, por ejemplo, Tucson, hay que identificar este tipo de riesgos y hay que tratar de empezar a minimizarlos, ¿no? A limpiar los lotes baldíos, a hacer brechas, cortafuegos, y a las palmeras, pues, mantenerlas con poco material seco, ¿no? Sin duda. Entonces, nos falta mucho por hacer ahí para evitar. ¿Por dónde tendríamos que empezar, Alan? Pues, primero, reconociendo el problema, porque, como te menciono, en otras ciudades, nosotros ya tenemos una paleta vegetal aquí en Hermosillo, pero en otras ciudades se ponen una alerta de ciertas especies que tienen este potencial para quemarse, principalmente en la temporada esta, que es la temporada en la que se reúnen las condiciones de baja humedad relativa, vientos, altas temperaturas, y que, pues, basta con una chispa, basta con cualquier iniciación de fuego para que se creen estas situaciones. Además del peligro que ocasionan, porque pueden dañar infraestructura, pueden ocasionar pérdidas, daños humanos, además del peligro, pues, también, como ya lo mencionó ahorita el compañero de los bomberos, le ponen una carga muy alta. Imagínate el gasto de tener que mover una bombera, movilizar a todo el personal para ir a pagar un lote de valdío, ¿no? O sea, es algo que no debería de pasar, al menos no con esa frecuencia. ¿Conoces el reglamento de tránsito? ¿Cuánto se contempla, por ejemplo, por quemar una palmera, un árbol, o hacerle daño? Recuerdo que se actualizó hasta un millón de pesos, por ejemplo, al que tale un árbol. ¿Sabes algo más? No, no estoy familiarizado exactamente. Lo que sí sé yo es que, por ejemplo, el árbol que está en la vía pública, o sea, el árbol que está en la banqueta, ya está protegido por la ley árbol, ¿no? En todas las ciudades de Sonora que tienen más de 15 mil habitantes. Entonces, ya no es una elección. Un árbol que está en la vía pública, si lo hayas sembrado tú, así tengas pertinencia con ese árbol, qué bueno, ¿no? Porque eso te hace cuidarlo y mantenerlo, ¿no? Pero ya esos árboles se supone que el ayuntamiento los tiene que inventariar y tienen que quedar como si fueran parte de la infraestructura pública urbana, así como si fueran postes, luminarias, letreros. Entonces, no se ha hecho, no se ha avanzado en eso todavía, pero se supone que los árboles de la vía pública ya son, vamos, públicos, ¿no? Bien. ¿Cuántos árboles hay en Hermosillo? ¿Tenemos claro, aunque ya te lo he preguntado otras veces? No, no lo tengo claro. Pudiera estimarlo, pero no hay un inventario todavía preciso de árboles. De decir, oye, hay tantos árboles en las banquetas, es posible hacerlo. O sea, en otras ciudades existe, existe, se van haciéndolos, o sea, se va construyendo poco a poquito, muchas veces con la participación de colectivos ambientalistas, la sociedad civil organizada, van cada o cada quien, se construyen aplicaciones en las que cada quien va subiendo su árbol, por ejemplo, el árbol que está en la banqueta o va inventariando árboles, porque después los expertos pues les ponen nombre, el nombre botánico correcto y todo eso. Y así se va haciendo un gran inventario de todos los árboles públicos, ¿no? Los árboles que están en los jardines frontales pues ya son propiedad de, se consideran propiedad privada, pero al menos los que están en banquetas, los que están en camellones, los que están en los espacios públicos, esos sí deberían, por ley, al menos estar inventariados. ¿A quién le correspondería el municipio, obvio, no? El municipio, el municipio, este trienio que ya casi termina, trataron de hacerle el reglamento a esa ley árbol, principalmente por algunos derribos de árboles muy mediatizados, ¿no? Que hubo, que qué bueno, ¿no? Y pues empezaron a ocurrir muchos, muchos sucesos como estos, de personas que derribaban o mutilaban árboles, y la misma ley mandata la denuncia popular, ¿no? Entonces, empezaron a denunciarlos vía Twitter y me consta que se atendieron, ¿no? Muchos de esos fueron multados, muchos, muchos de estas personas, pero pues obviamente hace falta el reglamento, ¿no? Bien, te agradezco mucho, como siempre, Alan, y estamos en contacto. Buenos días. Buenos días y para servirte. Igualmente, doctor Alan Navarro, o académico del Colegio de Sonora, especialista en la materia, sí, el reglamento, cómo nos hace falta información, conciencia, para cuidar los árboles, elevar multas, que hay una patrulla, ¿por qué no? Supervisoras ambientales municipales, algo que retome el control de esta ciudad de materia ambiental. Urge, volvemos. ¿Quieres pagar menos luz mensualmente?